Estamos ya por iniciar las vacaciones, más sin embargo, inmediatamente regresando de vacaciones estamos arrancando nuestros posgrados, la maestría en Administración, la maestría en Desarrollo Organizacional Humano, la maestría en Fiscal, la maestría en Finanzas, la maestría en Juicio de Amparo y la maestría en Derecho Corporativo. Son los posgrados que van a iniciar el primer sábado de mayo, si mal no recuerdas el día 4 de mayo. Estamos listos para recibir durante esta semana y la próxima las inscripciones, así que estamos contentos por eso. Hemos tenido un incremento muy interesante en la gente que quiere estudiar un posgrado. Recuerden que solamente el 4% de los que terminan una licenciatura logran un grado de maestría. Esto obviamente refleja mucho el nivel de productividad que en los indicadores de ciudades prósperas ha generado Uruapan. Traemos un indicador del 58% de productividad. Yo creo que los michoacanos podemos hacer mucho lo individual y sobre todo en capacitarnos en ser más productivos y en obtener a través de una maestría las herramientas para la efectividad de nuestras empresas. Pero además la UNIVA también se ha preocupado por generar maestrías, posgrados que sean acordes a la vocación productiva. Totalmente. Las maestrías que tiene la UNIVA son enfocadas a nuestra región, a las necesidades específicas de las empresas, de las compañías y sobre todo de lo que han manifestado los licenciados egresados de las universidades, en donde nos señalan las áreas de especialización que quieren. Muy importante mencionarte que estamos en espera ya del revoe de la maestría en agronegocios. Esa es otra de las maestrías que viene a apuntalar el perfil vocacional de la región y esperemos muy pronto poderles dar la noticia y abrir las inscripciones para esta maestría. Oiga, pues eso es muy interesante porque la vocación productiva de la región es agrícola. Totalmente. Y bueno, hablamos de la historia de egresados y las generaciones que tiene la Facultad de Agrobiología y algunas otras de las carreras de la Universidad Michoacán, así como el tecnológico que tiene egresados en ingenieros industriales que no tienen una oferta educativa para su posgrado. Bueno, este posgrado, la maestría en agronegocios, sería para atender esa necesidad específica. ¿La accesibilidad para esos posgrados, maestra? Bien, como son maestrías especializantes, los requisitos no son como los que pudieran tener algunas maestrías enfocadas a la investigación. Así que el requisito es únicamente inscribirse, tener su título y su cédula de la licenciatura en proceso o ya en originales en su poder y llenar la solicitud para inscripciones. Así que los esperamos esta semana y la próxima antes de irnos de vacaciones. Gracias.